Amigos, ya se están yendo los turistas, estoy muy feliz. Ya se ve mucho más despejada la playa también, la marea ya bajó un poco, entonces ya todo está más bonito. El atardecer ya está cayendo y aquí lo voy a ver. Y por esa razón decidí quedarme en estas playas, porque es justamente cuando todos se van que disfrutas bien este lugar y lo aprovechas al máximo como realmente es. Y pues bueno, vamos a ver el atardecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, bienvenidos un día más a Tailandia. Hoy estoy muy triste porque parece que mi cámara ahora sí ya dejó de funcionar y no sé quién la pueda arreglar por aquí. Voy a intentar hacer el mayor esfuerzo porque quede un video súper bueno con un celular. Como se acuerdan, estoy en Raleigh. Es una playa, bueno, son varias playas muy bonitas y pues hoy las vamos a conocer. Vamos a empezar por esta que es la playa del Este, que es donde me estoy hospedando y es donde están la mayoría de hostales. También hay muchos baresitos y la noche está bueno el ambiente. No es que es un súper loco de fiesta, pero sí un ambiente pues tranquilito, de cenar y de salir. Vamos a verla. Como pueden ver, esta playa no es para nadar ni nada de eso. Es más bien donde está el puerto y también, como les dije, aquí está la mayoría de los hostales, aunque también hay hoteles muy padres. Y bueno, es que hospedarse aquí en Raleigh no es barato. Yo voy a estar dos noches. Reservé mi hostal hace muchos meses y la verdad que es el más caro que voy a pagar en toda mi estancia en Tailandia. Entonces, pues vale mucho la pena quedarse aquí. Como les digo, lo que la gente hace es venir a estas playas durante el día por medio de un tour. Te traen para acá, estás un ratito aquí y te llevan para otros lados. Pero he leído que estas playas, sobre todo las que vamos a ver más al rato, no esta. Las que vamos a ver más al rato están en las listas de las mejores 10 playas del mundo. Entonces, pues vale mucho la pena quedar por mirar aquí. Es un lugar súper bonito, es un lugar muy tranquilo y neta, yo estoy encantado aquí. Otra cosa de la playa del este es que si caminan por el senderito que está a la orilla del mar, ya casi hasta el final van a encontrar unos restaurantes de comida local con precios bastante accesibles. No súper baratos, pero sí accesibles con el resto de los restaurantes de las playas que están por aquí. Y hay de todo, o sea, van a encontrar restaurantes súper caros, lujosos y bonitos. Y estos que les menciono, entonces, pues si son viajeros como yo de presupuesto no tan elevado, pues ahí es una buena opción para cenar o comer. Una pequeña península situada entre la ciudad de Krabi y Aonang, en el país asiático de Tailandia. Es accesible solamente por bote, debido a los altos acantilados de piedra caliza que cortan el acceso. Estos acantilados atraen escaladores de todo el mundo, pero la zona también es muy popular por sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y relajante. ¡Suscríbete! Amigos, esta es la playa del oeste. Está muy bonita, no es la estelar de la zona, pero también es muy, muy bonita por estos acantilados que la rodean. Y de hecho, una de las actividades principales por la cual la gente viene aquí es para practicar escalada. Hay muchas agencias para llevarte a practicar este deporte o si tú quieres aprender, también hay escuelas en toda esta zona. Miren amigos, en esta playa también hay para que te hagas un masaje con el sonidito del mar, bien relajado y bien ajustado. Para ir a la playa de Praganana hay que pasar por la playa del este. Creo que sí me gusta mucho, no es como para nadar, pero el paisaje me gusta mucho. Y creo que llegué al lugar donde se practica la onda de la escalada. Déjenme, se lo muestro. Entonces, pues sí está muy padre, sí se me antoja, pero como nunca lo he hecho, mejor lo dejamos para otra ocasión. El alojamiento va desde bungalows baratos, populares entre los mochileros y los escaladores, hasta increíbles hoteles para gente de mayor presupuesto. Las cuatro áreas principales de Rayleigh consisten en Pranang, Rayleigh Oeste, Rayleigh Este y Tonsai. Esta última destinada a atender sobre todo a los escaladores. Esta es la playa de Ao Nang, que es la más famosa y visitada de esta zona. Ahorita hay muchos turistas, pero la mayoría de ellos serán más al ratito. Ellos vienen de Krabi a Onang a pasar el día aquí y después se regresan. Yo volveré a este lugar a ver el atardecer, por lo cuanto voy a buscar un lugar donde leer, donde escuchar música y relajarme un poquito. Miren, amigos, algo que no me había tocado ver en ninguna playa son estos barquitos, son como 10, que venden todo tipo de comida. Entonces ya te ahorras la ida a los restaurantes que están por aquí. Venden bebidas y comida. He visto comida tailandesa, pizzas, hamburguesas, entonces aquí hay de todo. Ya me acomodé por aquí, amigos. La marea está un poco alta, entonces no hay mucho lugar donde echarse. Pero yo aquí ya tiré la toallita que saqué del hotel y aquí voy a estar un ratito en la sombrita. Voy a escuchar un podcast que me ha ayudado mucho este viaje. Se llama Armadillo de Jesaja Hansen. Me lo recomendó mi hermano Eli. Y pues la verdad te lo recomiendo. Está muy padre. A mí me ha servido mucho. Y pues sí, lo voy a continuar escuchando ahorita. Entonces un rato más vamos a ver qué hacemos por ahí. Miren amigos, en esta playa hay un par de cuevas con el mismo nombre de la playa. Y es que son muy peculiares porque están llenas de figuras de penes. La gente local cree y dice que aquí en este sitio hay una princesa odiosa que es la que los ayuda a tener una buena pesca y a regresar con vida a su casa. Entonces ellos como ofrenda traen esta madera tallada en forma de penes. Y es que el pene es un símbolo hinduista que no recuerdo el nombre, pero significa fertilidad. Entonces eso es lo que ellos piden para su vida. Tanto marineros como pescadores piden fertilidad y abundancia en su vida. Y por eso es que traen estos penes a la princesa. Y pues para que ella también quede muy contenta. Y pues realmente esto puede parecer como broma o algo así, pero es un lugar muy sagrado y hay que tratarlo con respeto. Está muy interesante. Miren amigos, otra cosa que pueden hacer por aquí es ir a un lago y a un mirador que se encuentra subiendo este camino, el cual está muy en vertical. Yo no creo subir porque tengo sandalias y aparte me molesta mucho el dedo de mi pie, como les dije hace rato. Lo dejaré para otro viaje. Yo ya he visto el lago y el mirador a través de videos y fotografías y está padre, no súper espectacular. También aquí hay gente que está dudando un poco en su vida o no, porque sí está, sí se ve peligroso. Pero les digo, si ustedes quieren aventura, pues háganlo. Miren amigos, regresé a la playa del este. Había un restaurante que decía que una hamburguesa y todo esto que ven aquí por 250 baht. Rápidamente supe que era mi lugar, así que vine a comer aquí y pues ahorita los veo. Amigos, como no subí el viewpoint ni al lago, me vi en unas cuevas que se llaman Tam Pranand Nai. Me sorprende que están muy descuidadas y que están vacías. Pues vamos a ver cómo están por dentro, porque pensé que iba a haber más gente. Se supone que es un punto turístico, pero bueno, vamos a ver qué tal. Pues miren amigos, no es muy grande. El recorrido es de 15, 10 minutos a lo mucho, si fue es lento. Pero pues está bien, tipo, si no tienes nada que hacer y te sobran 100 baht, pues aquí puedes venir. Sí está muy descuidado. Afuera está completamente descuidado y está como escondido. No está a la vista de todos ni en ninguna de las pasadas principales de lo que es esta área. Pero pues tipo, si no tienen nada que hacer y quieren 10 minutos de meterse a unas cuevas y todo, pues aquí está muy bien. Amigos, ya se están yendo los turistas. Estoy muy feliz. Ya se ve mucho más despejada la playa también. La manera ya bajó un poco, entonces ya todo está más bonito. El atardecer ya está cayendo y aquí lo voy a ver. Y por esa razón decidí quedarme en estas playas, porque es justamente cuando todos se van que disfrutas bien este lugar y lo aprovechas al máximo como realmente es. Y pues bueno, vamos a ver el atardecer. Amigos, yo quiero hacer una reflexión. Realmente estoy muy triste porque ayer que estuve en las Islas Pipi haciendo el tour, no pudimos entrar a la playa de Maya Bay. Si viven el video pasado, saben que el excesivo turismo ha hecho que el medio ambiente se haya dañado y decidieron cerrarla para que el medio ambiente se reconstruya y se mejore. Y eso puede pasar en cualquier ciudad súper turística del mundo. Y en México tenemos muchas. Pero lo que me da más coraje es saber que vemos cómo está la situación en el mundo, en el planeta, la contaminación, todo lo que estamos haciendo y cómo nos estamos acabando este planeta. Y no nos cae el 20. No agarramos la onda y seguimos haciendo cosas para dañarlo más que para evitar que continúe con nuestros problemas. Cuando venía en el crucero de Phuket a Pipi, había unos tres señores que estaban bebiendo y fumando al frente del crucero y ellos tiraban sus colillas de cigarro al mar. Y otra cosa que me sorprende es que a pesar de que Tailandia es un país súper turístico, hay muchos sitios en los cuales no veo botes de basura o batallo mucho para encontrar un bote de basura. Aquí yo tenía que buscar los botes de basura de los localitos y decirle, oye, ¿puedo tirarla ahí, por favor? Y pues sí, me decían que sí y algunos me decían que no. Además de eso, aquí compras algo, no sé, una bebida, te dan tu bote de plástico, tu tapa de plástico, tu popote y aparte te dan una bolsita de plástico para que te lleves tu jugo. No se está haciendo nada ni se está cuidando esta situación. Entonces yo quiero decirles, amigos, que seamos viajeros responsables y seamos personas responsables y cuidemos nuestro planeta y hagamos algo. Y no me refiero a que cuando hagamos algo no digo que inicies alguna campaña o lo que sea. O sea, si lo puedes hacer y si lo haces, pues súper bien. Que tú hicies una campaña para contrarrestar todas estas ondas. Pero si no, mínimo, respeta los lugares donde tiras la basura. Busca tirar la basura o acomodarla en el lugar que debe ir. Busca generar ya no tanta basura. Ya no uses tantos plásticos ni nada de eso. Porque hoy llega un momento en el que ya no vamos a poder hacer nada por este planeta y al rato no vamos a poder ni viajar y nuestra ciudad va a dejar de estar tan bonita como era antes. Y ya no vamos a estar a gusto en ningún lado. Y todo por chiblados, por no ser consciente de las cosas. Porque sabemos que todo está mal, pero ni siquiera hacemos nuestra parte por mejorarlo. Entonces, amigos, los invito a mejorar eso. Yo en lo personal quiero mejorar. Yo también he contaminado muchísimo en toda mi vida. Pero hoy más que nunca quiero cambiar esos hábitos de mí y quiero mejorar. Entonces, los invito, amigos, a unirse conmigo y ser mejores personas por este medio ambiente, por este planeta que es increíble, que es hermoso. Y hay que cuidarlo porque solo tenemos uno y nos lo estamos acabando. Entonces, muchas gracias por verme, por ver este video. Amo estas playas, amo High Lake. Y quisiera quedarme aquí para siempre, pero no puedo. Mañana aquí vemos otra ciudad. Muchas gracias por verme, amigos. Nos vemos en el próximo video.